¡Hola, suegrito! ¿Y esa cara? Lo veo preocupado. Es que las cuentas de la tienda no me cuadran y estoy aquí tratando de organizarlas. ¿Y en ese desorden si encuentra algo? Justamente ese es el problema. ¡Me volví un ocho! Tengo los cuadernos de control del diario, facturas, cuentas por pagar y hasta unos recibos que ni sé de qué son. Eso sí es un problema. ¿Y está muy descuadrado? No es tanto, pero yo siempre he sido muy organizado y no me gusta estar así sin entender las cuentas de la tienda. Pues, suegrito, si quiere yo le ayudo, pero primero tiene que organizar todo ese reguero. Yo mientras tanto voy investigando en Internet. ¿Le parece? Ay, Sandrita, muchas gracias. Apenas lo tenga listo, le aviso. Ya arreglé un poco el desorden y estoy listo para empezar mis clases. Ese es un muy buen primer paso, suegrito. Yo le puedo dar unas clases de Excel, que es el programa que más se usa para llevar la contabilidad en esos casos. ¿Qué dice? ¿Se le mide? ¡Claro que sí! Yo siempre había llevado mis cuentas en cuadernos o en la cabeza, pero nunca es tarde para aprender. Muy bien, así se habla. Encontré un video que nos puede servir de apoyo. Si quiere mírelo antes de empezar con nuestras clases. Y ya que estamos en esas, ¿por qué no buscamos un curso virtual de contabilidad y lo hacemos juntos? A mí también me serviría para llevar las cuentas de la casa. Dice que es gratis. ¿Si será cierta tanta dicha? ¡Claro que sí! Además está muy completo y sencillo de entender. Son siete clases. ¿Le parece bien si hacemos una semanal? Así, en menos de dos meses ya estamos duchos en la materia. Me parece perfecto. Y podemos combinarlas con las clases de Excel. Trato hecho, profe. Inspírate conociendo muchas cosas más. Únete a la Redvolución.